¿Cómo podemos identificar la persona que llama a la puerta sin ver quién es? Este experimento es determinista o aleatorio. Nos dice que tenemos que identificar la persona que llama a la puerta sin ver quién es. Por lo tanto, podemos imaginarnos quién llama, pero no lo podemos saber exactamente. Tenemos que esperar abrir la puerta para ver quién es. Por lo tanto, es un experimento aleatorio. Hasta que no abrimos la puerta, no sabemos con exactitud quién es.